¡Directamente desde el carnaval más largo del mundo! Desde un país que viste sus febreros de magia, color y fantasía. Aquí en el reino y ante todo... ¡Acomo al fin, su alegría! ¡Acomo al fin, su alegría! ¡Tomen sillones, sillas, almohadones! ¡Puse comodidad, cachos y focos, alumbre en pie! ¡Vale la pena! ¡Merece la pena! ¡Los choquers están de buenas! ¡Les prometemos que no nos movaremos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ni os venderemos! ¡No, no, no, no! ¡A, B, T, D! ¡Sí, amigos! ¡A los últimos carnavales su bonita! ¡Tócalos! ¡No ha sufrido rotos en su camión! ¡No le han salgurado las transmisiones! ¡Y se ha peleado con otros conjuntos! ¡A los tablados! ¿Y sabe por qué? ¡Por qué! ¡Porque dejaron de salir peor! ¡Nuestro humor ya no puede faltar! ¡Ay, ay! ¡Ay, revive tus choques ancestral! ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué le pasa, mi rey? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, mi rey? ¿Qué le pasa? ¡El rey se desvaya! ¡Traigan agua! Las luces, el calor, los nervios. ¿Los nervios? Estoy nervioso porque vino a verme mi novia. ¡Ay, eso que tiene de malo! Que se sentó al lado de mi señora. ¡Majista, yo le quiero agradecer porque soy de perfil bajo, pero gracias a su plan del Mides pude crecer! ¿Qué Mides? Uno sesenta y cinco. No soy de la alta sociedad, pero... Vendría a ser como el papel higiénico higienol. ¿Higienol? Sí, no llega a la ley. Eso es bastante malo, ¿eh? Es el papel que me tocó porque llegué en diciembre y además a tu hermanito, el Marcelo, todavía no le gusta que agregue. Está de vivo. ¡Ay, mi rey, yo también le tengo que agradecer, mijo! Por la ley de ocho horas que hemos logrado nosotros, los peones rurales. Y también el amigo acá, el centauro rural. ¡Y se lo merecen! Ahora hay un pequeño problema, mi rey. ¿Qué pasó? Y que al hombre le sobra tiempo, hermano. ¿Eh? Y la llevo a la señora y lo manda a la escuela a buscar los centauritos. ¿Ese qué es que, hombre? Antes que ha sido. ¡Ah, se pasaba todo el día centauro! Y yo, mi rey, le quiero agradecer por todos los derechos que hemos adquirido nosotras, las domésticas. Se ve que está contenta porque va riendo, va riendo. Estamos todos contentos porque en el reinado está todo bien. ¡Claro que sí! Está todo bien, el reino es feliz, hay que festejar, vivir en paz, a cantar y a bailar, no hay nada que temer. El reino hoy, perfecto es el reino hoy, hay que celebrar la diversidad, poder expresar en libertad. El reino hoy, perfecto es el reino hoy, perfecto es el reino hoy. ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto! ¡Perfecto! No, no, todo está tan perfecto porque hay mucha inseguridad, principalmente en mi barrio, el 35 semanas. No, 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 40. No, 35 porque ya no chorearon 5. Mi rey, hay otro reclamo, los patrones rurales están pataneando. ¿Y dónde están? Allá, donde se ve la humareda. Están quemando llantas. No, mi rey, están haciendo tremendo asado. Yo les abro la cancuda. Sí, ojo que me parece que vienen a caballo, ¿eh? Y vienen con un grito muy particular que dice, más o menos así. ¡Soy rural! ¡Que vienen! ¡Soy rural! ¡Soy rural! Oiga, 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 pero no tienen caballos. ¿Cómo que no ha querido esa? Tiene 400 caballos de fuerza. Y digame una cosa, ¿esa camioneta se maneja sola? Sí, es un autoconvocado. Bueno, ¿pero qué es lo que reclaman? Antes que nada queremos dejar bien clarito que no pertenecemos a ningún partido político. Muy bien, dígame su nombre. Manuel Leandro Aparicio Herrera, la arañada de la final. ¿Ese es su nombre? No, es un apodo, me llamo Pupi. La descoció el patrón. Y vamos a aprovechar para decir que nosotros no nos vamos a tolerar que nos digan más canario, ¿eh? Porque es lo discriminar. Nosotros, los del interior, somos agrodescendientes. Y estamos calzados en la seguridad. Fíjese, que me robaron tú el ganado. Muchas cabezas. No, una por vaca nomás, pero así no se puede. Y a mí me entraron al granero y me robaron tú y todos los porotos. ¡Ay, a mí la imagen de San Espedito! Ese fue el mismo de los porotos. Ese fue el asqueroso del tecladista. Lo que pasa es que tenemos problemas de rentabilidad. Fíjese que estoy gastando tres rebeques por peón. Oiga, son personas. Ya lo dice el dicho. ¿Qué? Peón es nada. ¿Y los derechos humanos? Vení a mí con los derechos de las personas humanas. ¡Ay! No le peguen en una persona humana. Si tienen a los peones todos vacunados. ¿Qué? Darles la ración diaria y disparacitarlos cada tanto. ¿Y tratarlos mal? Ah, entonces sí. ¿Qué le pasó? El pachón los trata mal. ¡Jumi, no me afloje ahora, che! No es eso, mijo. Es que se juntan todos. Yo tengo problemas personales míos. ¿Qué le pasó? Me estoy separando de la China. Problemas de comunicación. Y sí, la rutina. No, el idioma. Es china posta. No se entiende un carajo lo que dice hoy. Bueno, bueno, bueno. Al fin y al cabo, ¿ustedes a quiénes representan? ¿Pero cómo que a quién? A toda la gente sacrificada del campo. ¡Momento! ¡Momento, momento, momento! Sepa que hemos ganado mucho en salario y en salud. Es al menos lo que piensa el guachito de talud. ¡Guachero! ¡Tranquilo, pachón! ¡Tranquilo! Yo no voy a contestar al guachito del talud este. Vamos a hacer una payada. Y el que gane tendrá la razón. ¿Y el que pierda? Que se joda. Ya pasaron varios años de que gobiernen los mismos. De espilfarro, de amiguismo, terrible inseguridad. La educación no da más que en el piso los salarios. Y te sentís un otario pagando tantos impuestos. Y queda claro con esto que un cambio ya necesario. Muchas cosas hay que cambiar. Es igual. En esto estamos de acuerdo. Es idéntico. Pero el rumbo no lo pierdo. Es chayal. Y la memoria hay que usar. No es bueno dar marcha atrás. Ni avanzar retrocediendo. Y para que vayan viendo lo que se puede venir. Pregunte a los hermanos del argentino Brasil. Eso, mi rey. Eso, caramarrada, caramelero, caracá. No, 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 no. No me sale, no me sale. Los liceos del reinado. Ya pasó. Casi al borde del abismo. Entre paro y ausentismo. El aula vacía está. La educación que se da. Aún depende del cobre. Y hay que decirlo con nombre. La justicia no se alcanza. Si hay distintas enseñanzas para el rico y para el pobre. Le voy a contestar, escuche. La vivienda es otro asunto que se sufre diariamente. Si hay tanta gente sin techo y tanto techo sin gente. El que alquila mensualmente lo vive sin alegría. Y lamenta quién diría. ¿Cuándo tiene que escoger? Ay, te es dar pasta, hermano. Ay, familia, botijas, chicos. Elinao, muchacho, elinao. Y pagar el alquilero, comer todos los días. Los necios son los peores. Esos que viven negando. Es los que están gobernando. Cometieron mil errores. Pero, señoras, señores. Sin más vuelta ni sinismo. Hablemos sin eufemismo. Que el momento de votar. Parecido no es igual. Y no todo da lo mismo. ¿Qué aplauden, comunista? Aparte, más eufemismo serás tú. A media lecha lo invito. A terminar la payada. Posiciones en conflicto han quedado bien planteadas. Con respeto y con altura. Sin agravios ni violencia. Arreglemos diferencia sin que gane el arrebato. Pedirle perdón al pupi. ¿Eh? Agarrame que lo mato. No, no. No se peleen. No se peleen. Ya lo dijo Martín Fierro. Dulce, membrillo y queso. Y te lo devoran los de afuera. Vienen vientos del norte. Algo, algo huele mal en Sudamarca. Suda, suda. Y si viene del norte, ojo, que huele a podrido. Bueno, basta. ¿Qué dije? Se terminó el reinado de la alegría. Esto es un golpe de estado. De ánimo. Atrápenle al rey y espósenlo. Y rey, hace tapa la esposa, a la señora que limpia. No, idiota. Que le pongan las esposas y lo encierres en el calabozo. No, el calabozo no. ¡El calabozo no! Comunicado del nuevo rey sobre los desfiles del reinado. A partir de ahora, el papel picado... ...serán blanco y negro. Las caretas... ...no tendrán elástico. Y los pomos con agua... ...no se podrán apretar. No, dejáme apretar el pomo. ¡Y fuera! ¡Fuera todos, todos! Y ustedes, los artistas. No los quiero ver más en el reinado. ¿Qué? ¿No les gustan los artistas? No. No me gusta lo que generan en la gente. Eso de hacerlo pensar. Pero a mí me gusta agradarle a la gente. Por ejemplo. A ver, ¿saben qué es esto? ¿Qué es eso? Un elefante en moto. ¿Y ahora qué está haciendo el elefantito? ¿Qué está haciendo? Está sacando la trompa para doblar a su derecha. ¿Y ahora qué está haciendo el elefantito? ¡No, no, no! No, no, no. Estás juntando los manicitos. ¿Qué se le cayeron con la trompa? ¿Los ve? Sí. Ahora no los ve. Ahora que lo pienso, no se vaya. Quédense. Los necesito. ¿Y para qué? Para distraer al pueblo. ¿Qué? A partir de ahora, sírvase poeta. Sírvase bufón. ¿Y qué es esto? Pan y circo. De ninguna manera nosotros no vamos a aprestar a semejante cosa. Muy bien. Entonces tendré que encerrarlos en el calabozo. ¿En el calabozo? Sí, el calabozo. Un lugar frío. Oscuridad absoluta. Ratas de cinco metros. Conviviendo con los peores ladrones. Asesinos y violadores del reino. Y de fondo, sonando siempre Maluma. No, Maluma no. Sí, Maluma baby. Bueno, basta. Piense el on. ¿Eh? Estudie el on. ¿Eh? Tome. ¿Y este centímetro para qué? Me diste el on. Este rey es muy malo. ¿No le gustó el chiste del elefante? No, se entrompó. ¿Qué va a hacer de nosotros, bufón? El rey nos quiere mandar al calabozo con Maluma. Sí, Maluma baby. Tú me maldita. Hay cosas peores. ¿Cómo qué? El coco echágue con los pies en la tierra. Te juro que yo me la sé, ¿eh? No la canto ahora para no torturarlo. ¿Y lo que le pasó a usted, bufón? Sí, lo que me pasó a mí. Que este despota dice que estoy viejo y me quiere mandar al calabozo sin hacer nada. ¿Y usted se siente con fuerza para hacer raír? Por supuesto, nene. A pesar de mi avanzada edad, yo te debía conocer mucho ritmo. Mucha chispa. Si yo quiero, te... ¡Bufón! ¿Dónde estaba? ¿En el ritmo? Maluma baby. La adrenalina me corre por la principal arteria. ¿Cuál arteria? La arteria es clorosis. Claro, usted es uno de los grandes artistas del reino. Ay, me conociste, nene. Pero a quien quiero engañar fue hace tanto tiempo. Mi humor ya no hace reír a nadie. No se me tire abajo, Gianluisi. ¿Gianluisi? Gianluisi, bufón. No se me tire abajo. Poeta, nosotros con nuestro humor vamos a hacer pensar al pueblo y a ayudar a liberar al rey. Claro, nosotros actuando y cantando las ninfas. ¡Ya, ya, 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 ya! Pero dije ninfa, no ninja. Uy, perdón, macho. Y mira cómo mueve la cabecita. Parece el macaquito del taxi. ¿De qué hubo hasta aquí? ¿De qué hubo hasta aquí? Ah, el chino, pero el chino recoba porque se entendió toda la puteada, ¿eh? ¡Vamos, a liberar al rey! La historia es un principio y un fin Donde todos tienen algo para decir Y si se parece a la realidad No se nos asuste en la casualidad Porque todo el yo Donde todo pasó Un joven poeta y también un humor Personajes que aparecen por doquier Haciendo un soldado y malamor desde el rey Del reino de todos Es este lugar Donde todo el año Es carnaval ¿Qué están haciendo? No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No le gusta nada Si yo escucho que la gente dice El rey es posta Despota, dicen Despota Con razón no le gustó Claro que no me gustó Este poeta ya me tiene cansado Se lo nota Demacrado y ojeroso Al revés Demacroso y ojerado Que no es eso Venga, le cuento En confianza Anoche Me organizaron una orgía ¿Sabe quién? El sátiro ¿El sátiro? Me llamaron Bueno, cayó la cabra Este petiso es fatal Dígame, don sátiro ¿Es verdad que vive obsesionado con el sexo? No, yo tengo dos épocas de celo al año Eso no es tanto Bueno, hay un problemita ¿Cuál? Cada época dura seis meses Dígame que se siente ser mitad hombre, mitad cabra Sí, pregúntale a tu marido ¿Por qué mitad hombre, mitad toro? Bufón, gracias al sátiro Estoy incursionando en esta relación nueva El poliamor Muchas mujeres No, un milico amigo Pero bien Por eso estoy tan cansado Pues ya lo dijo Luther King ¿Qué dijo Luther King? ¿Dejo un sueño? ¿Quién es Luther King? El hermano de Burger King El de las milanesas Ay, chicas ¿Vieron la canción que cantamos recién? Las subillas tengo mil quinientas visitas ¡Ah, mil quinientas visitas! Qué casa grande tenés, nena ¿Qué lo hiciste en el fondo? Ay, no te puedo creer ¿Qué? Tengo un virus Sí, sí, si andás toda despechugadita Esta guatija ya en gripo Yo chateo todo el día Ah, no, yo la chata no Soy más del violín Porque como que... ¡Cállase, Bufón! No entiende nada de informática ¡Ah, no! Sí, gracias a mi reña anterior Pobrecito, como debe estar sufriendo Que nos dio el plan de las compupalos, viejo Aunque era contradictorio Porque no le gustaba el tabaco Y te invitaba a fumar ¿Por? Y Mirapita se llamaba Mirapita, sí Y a los niños le daba armas ¿Cómo armas? Con seis balitas Cinco balitas Ay, este viejo es un tiro al aire Y para que sepa Tengo tres seguidores ¿Tres seguidores? Ute, Ose y Antel No le paguen ninguno Que me sigan, me van a gracia Maluma, baby ¿No le digo? No tiene nada de informática ¡Ah, no! ¿Qué es esto? ¿Y eso? Hice un boomerang Como dijo José Luis Perales el Puma ¿Qué dijo? Boomerang, boomerang Viva la computación Bueno, basta Cuando vea el poeta Dígale que haga algo que me agrade O si no, lo encerraré en el carabozco ¡Sí, Maluma, baby! ¡Basta, dije! Voy a hacer una limpieza acá Eso está muy bien Empezando por usted Eso está muy mal ¡Una limpieza! Ah, a propósito, sírvase ¿Y qué es esto? El listado de personajes a desterrar ¿A desterrar? Sí, los políticamente incorrectos A ellos no los quiero ver En ningún espectáculo del reinado ¿Y qué va a hacer de la vida De estos pobres personajes? No sé, ni me importa Está bien, yo los llamo El primero es El mechado Este me da una ternura El segundo es El borracho Buenas noches Este es el borracho Sí, justo hoy está fresco Te cagó Y el último es El gay Olis Cayó la vaca loca ¿Yo que usted no me meto Va a tener lío con la murga De la diversidad? ¿Cuál? La trans nochada Bueno, bufón Estuve pensando Y en mi honor Voy a hacer un gran baile De máscaras Qué careta ¿No qué? No, está muy bien Está muy bien Vaya a la cocina Hable con el chef Quiero al mejor de los banquetes ¿Escuchó? Vámonos Tome y agarre la fuerte ¿Y por qué? Porque escapa ¿Escuchaste? ¿Qué? Hacer un banquete ¿Y? Y que tengo el plan Para robarle a llevar al despota Y liberar al rey Le ponemos algo a la comida Y lo dormimos ¿Qué te parece? Muy bien, muy bien Eso sí, no podemos fallar Estaríamos cometiendo un error De trece kilos ¿De trece kilos? Un error garrafal Bueno, vamos a hablar con el chef Vamos, vamos Pará, pará Tomá ¿Qué? 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 Comunicado del nuevo rey Para el banquete de esta noche Se servirá de entrada Un alimento no perecedero De plato principal Pescados policiales ¿Qué? Canapeses Y de postre Limonada a la Umbanda ¿A la Umbanda? Lemon pie Esperamos que el banquete De esta noche Sea del agrado De todos los miembros Del jurado Y de los miembros De las demás personas También Bueno, Rochefa Ya está todo pronto Para el banquete real Solo hay que ponerle Mucha fraternidad Mucha justicia social Y de educación Dos kilos neto ¿Este quién es? El chef Guevara Y no sabés Cómo le queda A la ensalada rusa Ah, sí Pero que no lo voy a despoca Porque le pone la osa El martillo Todo de canto Bueno, bueno, bueno Yo lo voy a ayudar En hacer la próxima Pagadomía gay Aló, aló, aló Disculpen ¿A ustedes les gusta La verduga cocida? Sí Qué suerte Porque se está prendiendo fuego La quinta Es broma, es broma Sí, falta verdura Pero está cerrada la huerta Bueno, hacemos Como dijo Pink Floyd ¿Qué dijo Pink Floyd? A ver la vuelta Pum, pum A ver la vuelta Pum, pum A ver la vuelta A ver la vuelta A mi nego Y después Pim, pum, pam Cómo me gusta Freddy Mercury Freddy Mercury Sí, sobre todo Esa canción que cantaba Cuando se iba a pagar la casa ¿Cuál? Esa que dice Agancho me fui Agancho me fui Ui, ui, ui Oh, la, la Merci beaucoup Pipi, cucu ¿Eh? Dígame una cosa ¿Este es francés ¿De qué parte? De nuevo París Este chiste Está cubierto Soy el entretenedor A ver, a ver, a ver ¿En qué se paguece Esta naranja A esta manzana? No sé En que con ninguna De las dos Se puede hacer Jugo de limón El que sabe, sabe Ahora sí, ¿eh? Le ponemos arroz Arroz Claro Es un ingrediente fundamental A la hoja de acedomiga a alguien ¿Por? Por eso de Aguado vinilio Aguado misal Y ahora sí Para dormirlo bien Le ponemos Un discurso de Pablo Mier Sí, sí Comentarios de Graciela Bianchi Y para dejarlo bien abombado Le agregamos un programa de Caso cegado Che, escuchame Nosotros no le ponemos nada ¿Esto no le ponemos? Apoyo Bueno, ya está por llegar El ingrediente fundamental Ahí vino el delivery Ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó Yo, 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 yo Yo traje para todos Para todos, maestro, para todos La papota De la quinta, maestro De la quinta para la pússima Muy bien Muy bien, ¿y dónde la ponemos? Yo, yo, yo creo que Habría que ponerla Y, 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 y La tenés adentro. De la olla, maestro, de la olla. ¡No te puedo creer, perdí el pan! Se te encapó la tortuga, negro. Bueno, bueno, a ver que esto no puede quedar así, todo lleno de migas, ¿eh? ¿Quién aspira? Yo, 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 yo. Yo, yo, maestro, traje un yo-yo, maestro. Y eso, Guevara. Y hay que enduguesarse sin perder la tenuga jamás. ¡Selfie, selfie! A tiempo llegó el pedido, no podía demorar Y lo trajo Diego Armando Esto no puede fallar Tiene algunos ingredientes Muy sabrosos, ya lo ves El agrado de Lucía Sergio Puglia y el francés Es un golpe de knock-out Que lo deja horizontal En su reino de tristeza Ya veremos el final Muchachos Si esta noche todo sale bien Bien borracho, bien borracho Por la vuelta de mi rey Muchachos Si esta noche todo sale bien Bien borracho, bien borracho, sí Por la vuelta de mi rey ¡Guardias! 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 ¡Agua! ¡Agua! No tengo agua, tengo refresco y no lo convido ¿Por qué? ¡Porque es mío! ¿Y qué gusto tiene? Cola Ah, que hago entonces no quiero No se preocupe mi rey, que si tiene sed Yo le traje el refresco para tomar en la oscuridad ¿Cuál? ¡Se vená! ¡Se vená! ¡Vená! ¿Llegó la comidita de olla? ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Pero no pasa! Te dije, traigamos faina ¡Pero igual ahí está el tupper! ¡Toma mi rey! ¡Toma mi rey! ¡Toma mi rey! ¡Toma mi rey! ¡Una papa hervida! ¡Sí! ¡Y tiene moscas! ¡No, no son moscas! ¡Sólo dibujitos del tupper! ¡Pero se mueven! ¡Porque son dibujitos animados! ¡Mi rey! ¡Prometo liberarlo bajo esta luna! ¿Qué parece? ¡Una milanesa! ¡Pero no hay luna! ¡No hay milanesa tampoco! ¡Es comida de olla! ¡Pero no pasa! ¡Reíte! ¿Una pajita? ¡Torbito! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No! ¡Tengo una idea! ¡Vuelguela por arriba! ¡Vuelguela por arriba! ¡Ay! ¡Mi ojo! ¡Mi ojo! ¿Está caliente? ¡No! ¡Le falta sal! ¡Ay! ¡No! ¿Qué haces? Un centro a la olla ¡Estoy mal! ¡Me ataron una bola de fierro al pie! ¡Ay! ¡Pobre pie! ¡No! ¡Pobre viejo fierro! ¡Escuchen! ¡Ah! ¡Me duelen estos clichetes! ¡No se preocupe! ¡Yo le traigo una pomadita de colita de rana! ¿Colita de rana? ¡Si no sana hoy, sanará mañana! ¡No! ¡Bueno! ¡Buena noche! ¡Ahora sí! ¡No, no, no! ¡Tengo mejores! ¡Tengo mejores! ¡Tren la reja que hay que seguir! ¡El despotaconeito de pan y circo! ¡Está organizando un baile de máscaras! ¡Y nosotros! ¡Que somos vivos! ¡Vamos a aprovechar para robarle la llave y liberarlo! ¡Ah! ¡Muy buen plan! ¡Tréganme la llave! ¡Tréganme la llave! ¡Alegría! ¡Hoy se terminó! ¡Un tirano ha llegado al poder! ¡La rabia y la ira traen consigo! ¡Los artistas son sus enemigos! ¡Y un duro castigo sobre ellos lanzó! ¡Encerrarlos en el calabozo! ¡Castigo morboso fue su solución! ¡Es en vano querer ignorar y parar lo que no tiene fronteras! ¡Como flores en la primavera por más que quisiera no puede evitar! ¡Los artistas son imprescindibles porque te emocionan y te hacen pensar! ¡Dije que iba a ser una limpieza y así es! ¡Quiero todo limpio y pulcro para el baile de máscaras de esta noche! ¡¿Me escucharon?! ¡Todo limpio! ¡Está todo limpio! ¡No! ¡Ahora no! ¡Qué malo que es! ¡Ay, chicas! ¡Hay que limpiar todo para el baile de esta noche! ¡Esto es una mugre bárbara! ¡Ay, cállate! ¡Yo detesto ver mugre! ¡Por eso cuando llego a casa lo primero que hago! ¿Qué? ¡Apago la luz! ¡Ay! ¡Yo cuando llego a casa cantada lo primero que hago es ponerme a mirar novelas turcas! ¡Ahora digo seis! ¡Seis novelas turcas! ¡Y eso no afecta en tu personalidad! ¡Te lo juro por Alayfan Magul que no! ¡Pará, para, para! ¿Para qué? ¡Paramparca! ¡Esa es la que miro yo! ¡Ay! ¡Cómo me calienta el turco Azdala! ¡Ay! ¡Yo te juro que me haría un tatuaje con la cara de él! ¡Ay che! ¡Yo también me haría un tatuaje! ¡Dolerá mucho! ¡Y dependés de la zona! ¡En el cerro me lo quiero hacer! ¡Qué guaranga! ¡Mirá! ¡Yo tengo tres tatuajes! ¡Este, New York City! ¡Y este, Apendique City! ¿Y eso que tenés en el brazo qué es? ¡Ay! ¡El tatuador me dijo que me hiciera algo que me vaya a gustar toda la vida! ¿Y qué te hiciste? ¡Una tira de asado! Escuchame, vos viste que el déspota este nos sacó todos los derechos y ahora laburamos, laburamos y ganamos dos pesos! ¡Vos no sabés la cantidad de guita que debo yo! ¡No sé qué hacer ya! ¡Ay querida, no pierdas la fe! ¡Rezá! ¡Rezá! ¡Ay! ¡Tienes razón! ¡Oh my God! ¡Please help me! ¡Please! ¡Quieta! ¿Por qué reza en inglés? ¡Porque debo el dólares! ¡Qué guaranga! Escuchame una cosa, flaca. ¿Vos hace mucho que trabajás acá? No, yo antes hacía el barrido otoñal. Con razón estás en la hoja. Yo en cambio pude ahorrar y me dio el gustito de viajar a Punta del Este. ¿En serio? ¡Eso sí! ¡Baja temporada! ¡14 de agosto! ¡Tres grados bajo cero! ¡Un frío! ¡No! ¡Yo de malla de dos piezas! ¡Corro bufante y mitone! ¡Pero por lo menos una conoces! ¡Mira el lado positivo! ¡Tenías la playa para vos sola! ¡Calla! 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 ¡Me sacó una selfie con unos pingüinos que andaban a la vuelta! ¡Viste el monumento a los dedos! ¡Estaban así! ¡Viste el monumento a los dedos! ¡Viste el Casa Pueblo que es blanca! ¡Estaba morada! ¡Había un puente que de tanto temblar quedó todo ondulado! ¡Pero por lo menos una conoce! ¡Qué desgraciada! ¡Ay che que hambre que me vino! ¡Faltará mucho para la media hora! ¡Ay que ya te llego a la hora de comida que yo estoy a dieta! ¿Vos sabés que yo me vine al espejo y el espejo me dice ¡Baja de peso Carmelina! ¡Baja de peso Carmelina! ¿Y por qué no bajás? ¡Ah porque no me llamo Carmelina! ¡Te lo juro que no sé qué hacer para parar de comer! ¡No te preocupes! ¡Yo hablo con un ginecólogo amigo! ¿Un ginecólogo? ¡Sí! ¡Para que te ate la trompa! ¡Pero no te pongas mal mi amor! ¡Si vos no estás gorda mi Buda! ¡Mi vida! ¡Mi vida! ¡Mi vida! ¡Ay chicas no hablen de comida que yo no puedo comer! ¡Ni carne! ¡Ni pollo! ¡Ni pescado! ¡Tenés una salud frágil! ¡No un suelo de mierda! ¡No hay nada mejor para la salud que hacer ejercicio! ¡Ay che! ¡Tienes razón! ¿Vos viste este cuerpo escupido a mano? ¡Bueno me lo cuido en el gimnasio de la Placita del Reino! ¡Hace fitness! ¡Sí fitness! ¡Desde Magna! ¡Porque de lunes a viernes trabajo como una burra! ¡Ay chicas, chicas, chicas! ¡Vengan! ¡Vengan que tengo la última! ¿Qué pasó? ¡Y parece que hoy empecé a trabajar con nosotras una compañera nueva! ¡Sí! ¡Parece que es del Caribe! ¡Hay otra más! ¡Qué horrible! ¡Parece que es de Cuba, Venezuela, Nicaragua! ¡Antigua y barbuda! ¡Ay no sé! ¡A mí el aspecto no me importa! ¡Chis! ¡Ya habrá venido! ¡Y capaz que sí! ¡Anda limpiando por ahí y no la vimos! ¡Porque viste que la gente del Caribe es muy discreta y silenciosa! ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¡Y yo tengo mucha azúcar! ¡Salsera! ¡No diabética! ¡Bueno, chicas, muchas gracias! ¡Yo soy Celia! Y les quiero agradecer por la bienvenida que me han dado. ¡Ay! ¡¿Por qué te pones así?! ¡Porque estoy Celia! ¡Chicas, estamos muy contentas de que estés acá! ¡Esperemos que compartas y aprendas de todas nosotras! ¿Y decime qué hacías antes de venir acá a vos? Ay, nada, chica, ya tú sabes, bombería. Ay, decilo, decilo, que no te dé vergüenza. Bueno, está bien. Yo era negro cirujana, ingeniera civil, profesora de literatura y en los ratos libres hacía cohetes para mirar el espacio. Uno hace cualquier changa con tal de sobrevivir. Es verdad. Se le vamos a comer. Trajiste algo, ¿no? Ay, sí, chica, ya tú sabes. Yo traje en el Tupperware. Traje frijoles, cacahuate, papaya. ¿Papaya? Y mamaya. Y para tomar jugo, digo, mi valla. ¿Y no trajiste el pan? ¿Qué es lo que es pan? No importa, yo te convido. ¿Qué es esa vaina? El codito. Ay, chica, lo que tú estás loca, lo que sí traje de postre es dona. ¿De dónde? Madonna. Y me trajo el macaquito del pato. ¿El pato? Dona. Pero ese es Trump. Dona Trump. Y si la aprietas, habla. A ver. A Pluto. ¿Estás llamando a Pluto? Ay, ¿por qué no viene? Se hace el perro Pluto. Chica, en serio, estamos muy contentas de que estés con nosotras pasándola bien rico, bien chévere. Chica, pero tú estás hablando igual que yo. Ay, qué rápido aprendo idioma. No, en serio, estamos muy contentas, ¿vale? Yo no soy, vale. Ay, ¿por qué te pones así? Porque soy Celia. ¡Azoga! Chicas, 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 vengan, 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 vengan. ¿Qué pasó? No saben la noche intensa que tuve ayer. Ay, contame ya, por favor. Roberto, después de muchos años, me habló de matrimonio. ¿Y qué te dijo? Que era casado y tenía ocho hijos. ¿Qué hijo de su madre? A mí me pasa lo mismo con los hombres. Hombre que me enamoro, hombre que se va. ¿Y no probaste enamorarte de Bonomi? Igual yo lo banco, lo banco, porque es como el golerito de Cacho Bollinche, ¿viste? No hay quien lo voltee. A Roberto tampoco hay quien lo voltee, pero yo lo quiero, porque es romántico y me hizo un poema. Ah, una poesía. Es lo mismo. No, no es lo mismo, poema y poesía según la sintaxis. Ah, yo vine en Omnus. Es lo mismo. No, no es lo mismo. Chica, 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 pero ¿qué es esa gritadera? Es que estamos discutiendo porque yo le digo que poema y poesía es lo mismo. Ay, no, disculpe, pero son dos vainas distintas. Por ejemplo, hay dos tipos en una esquina, se toman a golpe de puño. Bueno, este es el poema. ¿Y la poesía? La poesía llega y lo lleva preso a los dos. Ay, por fin terminé el turno y no voy a ver más al déspota este. Me voy a casa a mirar la comedia. ¿Y eso? ¡Campanas en la noche! ¿Qué hacen? Y estas son las mechitas que me dijeron que trajera para la segunda ronda. Te rompiste la cabeza, Darío. Bueno, por lo menos no es internet. Celia. Sí. Decime una cosa, ¿trajiste dulcorante? Ay, no, chica, tú no vas a creer. ¿Sabes lo que traje yo? Sí. Vamos a hacer una cosa. Dame lo de platea. Dame lo de platea. Contamos tres. Contamos tres y lo decimos todos juntos. Dale. Un, dos, tres. ¡Azuga! 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 Gracias, chica, yo me voy. Y ahora me voy, pero como dijo Novick. ¿Qué dijo Novick? Yo empecé cargando cajones y ahora tengo millones. Ya no sé qué mierda hacer con tantos cajones. ¡Azuga! ¡Azuga! Lo que era ya no es, el rey no está al revés. Lo que era ya no es, el rey no está al revés. Los artistas decidieron liberar al rey nuestro con un plan. Una fiesta de disfraces, confusión y lograr su liberación. Lo que era ya no es, el rey no está al revés. Lo que era ya no es, el rey no está al revés. ¡Vamos! 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 Bueno, ¿tienen bien claro cómo es el plan para liberar al rey, no? Sí. Y a la cuenta de tres nos ponemos toda la máscara en la casa de papel. ¿Estamos de acuerdo? A la una, a las dos y a las tres. Pará, 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 pará. Pero esta no es la máscara de la casa de papel. No, ¿qué es esto? ¿El fuerte de Santa Teresa? Además, yo siempre quise tener una casita con estufa leña. Me la cobraban 200 mil dólares. Eh, pero eso es una estafa. No, una estufa. Bueno, bueno, vamos a enfocarnos. Hablando de enfocarse, mirá. ¿Y eso? Tengo luz propia, estoy enfocado. Casales esto, mirá. ¡Esto es demasiado! No, esto es demasiado, mirá. Están enganchados a mi luz. Esto es demasiado. Dígame una cosa, ¿usted es idiota? No, tengo pocas luces. Bueno, basta. Si el plan sale bien, los invito a todos a tomar un helado. ¿Los puedo pedir de todos los gustos que yo quiera? Eh, cuatro está bien. Los quiero todos de chocolate. ¿Y eso? Por si es chocolate granizado. Idiota. Basta. Vamos al baile de Asunción. Pan, 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 pan. Paraguay, Paraguay. Paraguay. No es de Asunción el baile. Idiota. Bienvenidos al baile de máscaras y disfraces. Como dije antes, pan y circo. Que comience el baile. Vengan, vengan. Tienen bien claro que venimos, ¿no? Sí, a comer y a chupar de arriba. No, no, no. Con la naranja dormimos al despota y liberamos al rey. Y le robamos la llave. Vamos. Disculpa que no te conozco de máscara. ¿Cómo te llamás? ¿Qué tal? Me llamo Claudia. Me pusieron así porque mi padre se llama Claudio. Menos mal no te llamas Ana. Si no, pobre tu padre. Ay, vení, dame un beso. Hace tanto que no beso. ¿Cuándo fue tu primer beso? En el colegio. Pero tú ibas al colegio de varones. Sí. Ay, qué lindo que sos, poeta. Cómo me gustaría disfrazarte de jamoncito y cortarte en fetas. Mejor disfrazame de queso y partina en medio. Oh, estoy cansado de que todos hablen a mis espaldas. Pero usted maneja el Uber. Oh, es verdad. Volvimos porque me contó un pajarito que en esta parte del reinado corre mucho alcohol y drogas. El que se droga sos vos que hablás con pajarito. Qué rico olor que tenés. ¿Qué te pusiste? Medias limpias. No, 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 no. Sos un asqueroso. Un sacaño y un amarrete. Tomá el anillito que no me caso. No, no. Pará, pará. ¿Qué? ¿Me amás? No, ¿y la cajita? ¿Me comentaron que el nuevo rey organizó este baile para encontrar a su media naranja? Mi rey, mi rey, pero para qué quiere media naranja si puede tener una naranja entera. No me gusta el sabor de la naranja. Pero esta naranja tiene sabor a otro fruto, a madama de prostíbulo. ¿A qué? A naná. Tome, mi rey, tome, mire, que es una naranja militar. ¿Militar? Sí, porque tiene cabo. Ay, me rey, promen un poquito, solo un poquito, un poquito, nada más. ¡Te dije que no! Muchachos, con este plan no pasa naranja. Me tienen cansado. ¡Me voy! No, no se vaya, rey, que ahora vamos a hacer el baile del Arbanua Carrero. ¿Cuál? El zumba, que zumba. Dame lucecita de plata y ahora sí vamos a hacer todo el zumba, que zumba, que explote todo. Vamos arriba, eso. Todos con la manito arriba, así. Ahora agarramos la manito del de al lado y ya que están de la mano se chuponían un rato. No, 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 joda, 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 joda. Seguimos con la manito de arriba y limpio para brisa, 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 limpio para brisa. Ahora todos hacemos la bicicleta. Bicicleta, la bicicleta, la bicicleta, la bicicleta. Escuchá una cosa, ¿y vos por qué no moví los pies? Porque voy a bajar. ¿Qué boludo? ¿A quién le decís boludo? Decirlo de vuelta te parto como un queso. ¡Te pico como un queso! Pará, te dije que hiciera la bicicleta nomás. ¡Se me saltó la cadena! ¡Oh, rayos! Y ahora hacemos todos este pasito, este pasito. ¿Y eso? No, este es el famoso paso. Se me trancó la carretilla, se me trancó la carretilla. Y ahora hacemos todos este pasito. ¿Qué hace? Le estoy perreando. ¡Sacale la llave! ¿Qué está haciendo? Quiero brindar por la gente sin silla, por el amor, brindo por... Brindo, brindo, brindo por el montón de personas que viven juntas y tienen un proyecto de vida en común. Brindo por la familia. ¿Qué hace? Brindo por las mujeres que derrochan simpatía. Sí, mi amor. Sí, en el teatro. Sí, mi... Bueno, mi vida, está bien. Te mando un beso, te quiero mucho y te amo. ¿Quién era su mujer? No, la suya. ¿A dónde va? Ay, yo también quiero brindar. Brindo por... ¿Por quién? Igual no tenía sed. ¡Apagón! Ahora la llave. Que nos cumpla feliz. Que nos cumpla feliz. Che, ¿qué pestejamos? Que nos cortaron la lua. ¡Maldición! ¡Se robaron la llave! ¿Quién tiene la llave? No sé, pregúntale a Belpinto. ¿Fueron ustedes? No, no culpes al pueblo, no culpes a la inseguridad, no culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia. ¿Será que no me amas? ¡Me quieren derrocar! Si no pude hacerlo por las buenas, ¡lo haré por las malas! ¡Ay, mamita! ¡Guardias! ¡A él! ¡Al carabuzo! ¿Qué hace? Y no me dijo el carabuzo. Este chiste es una garra, pero está bien defendido, ¿eh? ¡Atrápelón! ¡No! 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 ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Lo siguen desde el working day! ¡No! 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 ¡Irre! ¡Traje la llave para liberarlo! ¡Permiso! ¡Escótase! ¡Escótase! ¿Quién es este hombre? Ese es el viejo fierro. ¿Y el que está atrás? ¡Erracor! ¡Erracor! ¡Un amigo de fierro! ¡Nos tenemos! ¡Sabemos que están ahí! ¿Ustedes qué quieren? ¡Queremos hablar! ¿Y ustedes cuántos son? ¡Seis! ¡Hablan entre ustedes! ¡Miray! ¿Podemos usar las armas nuevas? ¡No, sin mi supervisión! ¡Ay, perdón! ¡No sabía que tenía superpoder! ¡Idiota! ¡Abran! No se puede porque está rota la cerradura. ¿Pero cómo va a estar rota si el candado es nuevo? A ver, déjeme probar. ¡Pero abre! ¡Ah, debe ser del lado de adentro! A ver, ineptos. ¡Está en su casa! ¡Está en su casa! ¡Pero cierra! ¡Ah, debe ser del lado de afuera! ¡Cierra! ¡No es tan fácil ser alreja! ¡Nos engañaron! ¡Sí! ¡A manga larga! ¡Maten al rey! ¿Cómo hago? ¡O se la lanza! ¿Cómo? ¡La lanza! ¡No! ¡Le dieron al rey en la nalga derecha! ¡Mi rey se desmaya! ¡Traigan agua! ¡Qué le pasa! ¡Los dulces, el calor, los nervios! ¡Vino a verme mi novia! ¡Vino a verme mi novia! ¡Mi rey! ¡Mi rey tranquilo, mi rey! ¿Qué le pasa, mi rey? Bufón, una pesadilla terrible, Bufón. Soñé que un déspota tomaba el reinado. ¡No! Y quería terminar con todo lo que hemos logrado. ¡No, mi rey! ¡Con los artistas! Hasta con usted, Bufón. ¿Y conmigo por qué? Porque decía que su tiempo ya fue. ¡Pero! Que usted no hace reír a nadie. Y yo me pregunto, Bufón. ¿Quién tiene las certezas de decir hasta cuándo? No sé. ¿Quién la tiene? No sé. Hace cuarenta años que vivo acá. ¡Cuarenta! Este templo es mi vida. Y los que lo habitan, mi familia. Acabriché y también perdí. Llorando y riendo se me fue la vida. Porque esta es mi vida. Que estoy viejo. Que estoy cansado. Que pasé de moda. Puede ser. Pero hay un orgullo que nadie podrá quitarme. Siempre. Siempre di lo mejor de mí. Buscando hacer reír. A los demás. A los demás. ¡La la 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 la! La, 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 la... Se confunde el amor, el humor Cuando se dibuja la sonrisa en tu rostro Agoniza el tiempo, el temor al reír Puedo percibir, siento por vivir Que febrero viste penas en humor Sueño que una noche escondió Entre las estrellas, mil juglares, poetas Que en este legado nos dejó Existir, un reino a compartir ¿Quién tuvo que partir? Vi, llegar al cielo su alma nuestra voz Como tantos que Dios como bien lloró Con humor Con amor Con amor ¡Ven a ver! 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 Andá buscando el ángulo, Pachano. ¡Se van los shockers! ¡Se van los shockers! ¡Adiós! ¡Adiós! Pasaba tu sonrisa por ahí y no me pude resistir. ¡Si te pude encontrar! ¡Una presidencia es a fechar! ¡Es como morreria de carnaval! ¡Que ahora encontró morar! Tu corazón resiste. ¡Si por un amor viviste! Ahora que vino febrero, ya no me quiero bajar En mi piel voy a llevar Dos mascaritas tatuadas En febrero volverán Soñar historias soñar La luna baila a marcha camión Que estrellas entre locas y edad La noche de una fiesta se encontraron Y el sol que me espera al portal nunca hablaron En mi piel voy a llevar Dos mascaritas tatuadas En febrero volverán Soñar historias soñar En mi piel voy a llevar Dos mascaritas tatuadas En febrero volverán Soñar historias soñar 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 Como que se muestran Que se muestran Pa, 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 ya. Para, 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 pa, 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 ya. Humor. Yo que eres humor. Yo que eres humor. Humor del mejor. Yo que eres humor. Y con estas imágenes se bajan los Jokers del escenario mayor del carnaval. Es un segundo pasaje. Voy contigo, Peque, contame. Muchísimas gracias, Coco. Y de esta forma, con luz roja encendida, pero todavía con mucho tiempo empieza a hacer su descenso. La gente humoriza los Jokers ante la atenta mirada de nuestro colega periodista Marcelo Tubala, que se abstiene, lógicamente, de comentar.